Muy bien. Hay gente que no experimenta. Hay gente que, mejor dicho, experimenta y no aprende. No aprende, sí. Hay gente que no aprende. Que no aprende. Una de ellas es Noel Calcaterra. ¿Se acuerda la uruguaya que me peleó acá, que dijo un uruguayo y un argentino nunca podrían mirar un partido de fútbol juntos? Ah, sí, me acuerdo, claro, porque siempre hay mucha rivalidad. Una gran cantante, por cierto. Bueno, comete el error de subirse al taxi. Al taxi del argentino. Hablando de historias de terror. Y claro, y cuando empiezan a hablar de fútbol se va a hacer un problema. Luego ella fuera del aire confesaría, espero que todavía siga y no hayamos metido la pata, porque cuando fue grabado fue hace un tiempo, confesaría que está de novia con un argentino. Ah, mira. O sea, que le tocó la historia. La historia le tocó. Un argentino suelto en Hollywood con Noel Calcaterra. Adelante. Upa. Dale, ma. Te mando un mensaje cuando estoy llegando a Uruguay. Besos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Saludos a la mami. Sí, sí. Ah, ya cortó. Está bien. Porque dijo mami, entonces me imaginé que tengo a la mami del otro lado, que es lindo. Bueno, ¿dónde la llevamos? Al aeropuerto, por favor. Vamos al aeropuerto. ¿El John Wayne o el LAX? El LAX. Perfecto. ¿Argentino? Sí, y a usted la saco enseguida. ¿Yo? Sí, porque yo soy un cinéfilo, un amante de la música, amante de las pizzas, además. Me dijeron que es buena cocinera de pizza. Ah, ¿yo? Sí, entre todo. Es más, la debo conocer más de lo que la conoce su mami. No sé. Vos me sonás conocido también. Sí, puede ser, ¿eh? Tengo una cara común, tengo una cara común, una cara, o una cara inolvidable, dice mi mamá. Mi mamá decía, no sos feo, nene, sos exótico. Inolvidable. Inolvidable, sí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien el nombre? No me acuerdo. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé, ya sé. El nombre era, no él es el nombre, pero el apellido es complicado para una carrera artística. Es complicado. ¿Cómo era el apellido? Calcaterra. Calcaterra. Nunca algo más sencillito, ¿no? Para que uno lo pueda recordar. Tendría que ir cambiando ese nombre, ¿eh? Ya me dijeron, pero bueno. Y claro. Me gusta, me gusta. Me compré un... Estoy escuchando un disco de la Calcaterra. Me suena como... Me suena a garra. Calcaterra. Me suena a garra, sí, así. Sí, y acá no les cuesta decir la R, Calcaterra. Claro, yo andaría cambiando, ¿eh? Andaría... Noel, Noel, si da... ¿Tenés alguna sugerencia? Sí, Noel Calca, por ejemplo. Noel Calca. Noel Calca. Noel Calca. Noel Terra. O sea, sacar un par de vocales para ir resumiendo. Claro. Escúcheme, Noel, si no le molesta, ya que no va a hablar con la mami y no tiene nada que hacer y podemos ir aprovechando el tiempo para conocernos un poquito más. Sí. Uruguaya, la niña, ¿no? Uruguaya. Soltera, casada. Estoy soltera. Ah, soltera. No ha tenido suerte en el... No, no he tenido suerte en el amor, pero... No. Uy, debe tener como que los estándares muy altos, ¿no es cierto? No, no, para nada, para nada. No, y todos dicen lo mismo, pero hay cierta edad que si ya no está en pareja es porque debe decir, no, este no me gusta. ¿Cómo cierta edad? ¿Qué estás diciendo? No, no, digamos que no estamos hablando de una chica adolescente, o sea, tampoco es. Pero te quiero decir... Tiene edad de merecer. Sí, ya tenía que haber merecido ese tiempo, pero me parece como... Me parece como que dice, no, este no, no me gusta. ¿Cómo lo prefiere el tipo? Para... Por eso me parece que estoy chuma. Mami, estoy con la calcaterra. Esa chica que vos dijiste, esta linda chica, lástima que es uruguaya, ¿te acordás? La vieja me comentó cuando la vio. ¿Sabes que tengo algo que comentarte? Sí. Si tienes algún plan para el año que viene... No, no me debí el tema. No, 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 pero... Yo estaba preguntando cómo lo prefiere el muchacho. Cuando te veo la camiseta... Ajá, argentina. Sí, siento que necesitas algún plan para el año que viene. ¿Por qué vas a hacer cuando el Mundial sí quedan afuera? ¡Oh, pero lo que hicimos ahora! ¿Qué pasó? ¿No nos viste lo que pasó? No. Nosotros hacemos así. O sea, toda la energía la guardamos. Y cuando nos encontramos con un equipo chiquito, empatamos. Por ejemplo, el caso no es nada personal. Pero viste que jugábamos con Uruguay. Dijimos, vamos con uno a uno, así, tranqui. Vamos a hacer con uno a uno. Bueno, pero porque es como ponemos la energía allá cuando vamos al Mundial. Si hay un equipo grande, si tenemos delante Alemania, si tenemos, por ejemplo, un Brasil, ahí ponemos todo. Pero después como que vamos lento, viste. O Uruguay, tranqui. Es como jugar con los amigos de la esquina. Yo creo que tendrías que ir planeando, no sé si te gusta algún otro deporte, el tenis, el waterpolo, algo como para que... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de repente el año que viene necesitas alguna otra opción o contratar un cable como para ver algunas películas. Qué feo, qué dolor que hay en Uruguay, ¿eh? Qué dolor que hay en Uruguay por el fútbol, qué dolor, no importa. Bueno, pero vos me estás peleando a mí. No, que son un país chiquitito. No me voy a callar la boca. Y pretenden hacérselo. Estamos segundos. ¿Sabés cuántas copas América tenemos? ¿Cuántas? 15 y ustedes tienen 14. Sí, es verdad eso. Y dos copas del mundo, igual que ustedes, dos copas del mundo, cuando somos un país bastante más chico. Escuchame... Ustedes tienen a Messi, que es el mejor jugador del mundo. Y no sé qué está pasando porque cada vez que juega con la selección, ¿no? Yo veo una mujer tan delicada, una dama como usted, hablando de fútbol. Ustedes tienen 15, ustedes tienen 14. Me suena a Ramón eso. No, no, eso está muy feo, está muy feo. No, no, bueno. No dejo de ser mujer, pero me gusta el fútbol. Por supuesto. Soy uruguaya, o sea. Por supuesto, pero yo no quiero decir nada que guiera su sensibilidad, ¿me entiendes? Bueno, pero me estás diciendo que empatamos. Sí, pero sí, si usted me habla de las copas americanas, yo empiezo a apelar las copas. Porque no te importaba porque éramos un cuadro chico. Sí, pero yo empiezo a apelar las copas mundiales. Tenga cuidado que va a chocar, por favor. Sí, perdón, perdón. Yo empiezo a hablar de las copas mundiales y ahí usted va a perder. No, las copas del mundo estamos iguales, dos y dos. Sí, pero cuando, en el año, cuando no habías, no habías ni un embrión, nena, no eras ni un embrión. No estaba ni en los sueños de tu papi vos cuando Uruguay salió campeón. Nosotros estuvimos en doce copas y ustedes en dieciséis y tenemos dos y dos ganadas. Sí, mirá, vos qué feo, qué feo. Noel, ¿cómo va la canción? ¿Se dedica a cantar todo eso? Bien, sí, todo bien. Ahora va a ser un tributo a los delfines, ¿me enteré? Ah, sí, sí, sí. Es un disco que grabé en Uruguay y que lo estamos... ¿Y cómo cantan los delfines? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es un tributo a los delfines? Es una banda de rock uruguaya muy conocida de los setenta. Bueno, ahí volvemos a lo mismo, es que Uruguay es una isla tan chiquitita, tiene su cultura, su música, su fútbol, es tan chiquitito. No, lo único que importa es Fitopáez y... Es verdad, dos, tres cositas, pero después eso no es tan chiquitito el país, a mí me sorprende. No, no, digo que a ustedes, o sea, que lo importante es Fitopáez y tus cantantes argentinos. ¿Por qué esa rivalidad, Noel? ¿Por qué esa rivalidad? No, es que tú me estás peleando. Nunca te vas a casar con un argentino en tu vida, ¿eh? Porque esa rivalidad es muy fea, es muy fea. Ah, si supiera, ahí volvemos al tema. Porque la otra vez yo la vi, a usted la vi en un late night, y el conductor se dedicó a lo profesional, cada vez está más gringado ese tipo, a lo profesional, ¿qué estás haciendo, qué cantar? Y yo, y mi mamá, que estaba ahí, decía, que le pregunte sobre la vida personal, que le pregunte si está sola, si le pregunte por qué, si es divorciada, qué hace, a qué se dedica. No, pero es mejor el misterio, ¿no? Yo sé, yo sé, yo sé. Es mucho más interesante. ¿Algún argentino en la vida, tal vez? Ah, tengo muchos argentinos en la vida. Sí, porque te pregunté, dijiste, si supiera, diciendo, mira, como me quemé con los argentinos. No, bueno, es que estoy un poco rodeada de argentinos acá. ¿Por qué? Y porque hay muchísimos argentinos, y está bueno. Pero no me dedica el tema, digo, si un argentino tuvo que ver en su vida personal. No, bueno, esas cosas no sé, no, no, yo no hablo. Pero no sale del taxi, sale de acá, no es que lo está contando en televisión, no sale de acá adentro, no es él, entre nosotros, a mí no me ves nunca más en la vida. Yo no confío mucho en usted. O sea, usame como terapeuta, recién me sacaste toda la bronca y la inquina y el odio que tenés en el fútbol. Bueno, saca lo otro, la parte más linda también, así que te hacen terapia. O sea, es lo que me saca a mí la parte, ¿no? Este, monstruosa de, ¿no? Sí. Sí, no, después no, o sea, lo demás es todo paz y amor. Soy yoga, paz y amor. Sí, a menos que estés jugando Uruguay. A menos que estés jugando Uruguay, y ahí sí que... ¿De dónde viene esa pasión futbolística del papi, no es cierto? Sí, papá jugaba al fútbol, pero igual es una cosa de los uruguayos, o sea, no lo tomo como personal. No, no es una cosa de los uruguayos, no. Si te encontrás con cualquier uruguayo, va a ser igual de peleón. No, yo conozco un montón de los uruguayos y son tranquilos como agua de pozo los uruguayos. Yo tengo un amigo uruguayo y le digo, ¿cómo va el Uruguay? Y me dice, ahí estamos, no sé, se va a ganar, si perdemos, lo vimos. Así te hablan los uruguayos, una paz, una tranquilidad. No me digas ahora que esa guerra que tenés adentro, que viene del corazón, que son por problemas no resuelto, por tener la vara muy alta al elegir marido, ahora lo catalizas y lo catalizas a través del fútbol, lo estás somatizando y entonces lo estás somatizando a través del fútbol, pero en realidad hay un problema interno mucho más profundo que yo te estoy dando la oportunidad, que me puedas hablar y que puedas desahogarte acá y no vas a salir del taxi y no, te vas por el lado del fútbol en vez de hablar de las temas personales. ¿Cómo estamos los temas personales? Estamos muy bien los temas. Y no hay nada en B, está acá en Hollywood, nada, no hay nada en Hollywood, lo que hayas visto, diciendo, epa, mira a este gringo, nada, nada, por el estilo. No, 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 no me interesan los gringos. ¿No te interesan los gringos? No. ¿Por qué andaríamos, por qué país andaríamos, digamos, si tuviéramos un mapamundi? Me gusta más para el sur. Ah, más para el sur, mirá vos, más apuntando para el sur, qué lindo. Sí, que tengan los mismos gustos, que les guste más o menos la misma comida. Sí, pero si tenés tan, sos tan así, militante con el tema del fútbol, diferente. Sí, a veces es complicado. Es complicado que tengas los mismos gustos. Y escuchame, Calcasterra, te iba a preguntar, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿En qué andamos? Y ahora estoy... ¿Cómo nos estamos ganando la vida? Nos estamos ganando la vida como lo que hago, actuando, cantando. La vi en Chicago, qué lindo en Chicago. Qué lindo, ¿no? Sí, porque Chicago es una obra de mucha atracción a sangre. Sí, sí, sí. Una vez la fui a ver, dije, me estafaron, porque cantaban siempre la misma. Pero no, después me di cuenta que la obra era así, ¿no es cierto? Claro. De acuerdo. Sí, sí, sí. ¿Y alguna otra obra que vas a hacer ahora? No, bueno, ahora estoy tratando de desarrollar mi propio proyecto. Ajá. Hice en Uruguay un espectáculo que se llamaba Brunet. Sí, que era protagonista, yo la escuché, sí. Ajá. Y bueno, y ahora la estoy tratando de desarrollar para hacerlo acá en Estados Unidos. Brunet lo escribió todo a usted, ¿no es cierto? Sí, sí, todo a usted. Perdón, es que la voy tratando de usted, a vos, a tú, pero voy cambiando, porque vos es un país. No, es que somos hermanos. Sí, es verdad, es verdad. Argentino y Uruguay. Argentina es el hermano mayor del paisito de, perdón, de Uruguay. Sí. Es así que está al lado, para los que no conocen. Ajá. ¿Cómo le va, señora? Estoy llamando una Uruguaya. Sí. Una Uruguaya, sí. Después le cuento, o sea, es una isla. Es una isla. Y yo estoy con un argentino. Qué feo, qué feo. No, porque la gente no conoce, lo dice Uruguay, es como que le hablan de Dubái. Sí. La gente no sabe lo que es. No, pero cuando hablas de Argentina, todo el mundo te dice, uy, Argentina, uy, uy. Y te dicen Maradona, te dicen Messi. No, no te dicen Maradona. Te dicen Borges, te dicen Cortázar, te dicen, claro, te dicen René Favaloro, tenemos muchas. No, sí, yo de eso sí, seguro. Nosotros despedimos genio, así como flatulencia y abuso, se van todos para arriba. Sí, es verdad, es que uno atrás del otro. Y somos gente que producimos, cambio, Uruguay de tanto y tanto te saca algo, no te voy a decir que no. Ay, Dios. Te saca un Calcaterra, conocido en Grecia, allá, que lo conoce la abuela, pero bueno, en Grecia. Te saca un Suárez, de pronto que en Uruguay no pasa nada, pero hace algo en el Barça. Ahora, bueno, ¿qué estás haciendo tú de taxista en Estados Unidos, si está en Argentina? Perdón, ¿es poco de himno el trabajo? No, no digo el trabajo digno, pero puro bla, 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 pero estás en Estados Unidos. Pero ahora que tenés que llegar, ¿qué te tomaste para ir al taxi? ¿Tomaste un taxi? ¿Ves? Que es necesario, es útil. No, no, totalmente es necesario. Porque me sonó, ¿qué hace el taxista? No, no, ¿qué hace el taxista en Estados Unidos? ¿Y qué tiene que ver? ¿No hay taxi en Estados Unidos? ¿Qué no hay taxis en Uruguay? También puede haber taxis en Estados Unidos. ¿Por qué tiene de malo? ¿No es cierto? ¿Y por qué no está haciendo Chicago en Estados Unidos? Ay, presta atención ahí al tráfico. ¿Por qué está haciendo Brunet? ¿Por qué no hacemos Chicago en Estados Unidos? ¿Qué tiene que ver? O sea, uno va a hacer lo que hace. Bueno, bueno, sí, tiene razón. Es donde puede. Y digamos, ¿planes qué tiene, planes Noel, para ahora? Ahora me estoy yendo a Uruguay a ver el partido de Venezuela con Uruguay en vivo. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Hasta ahí llega el fanatismo? ¿Te vas a Uruguay para ver un partido? Para terminar de redondear y entrar. Pero que te digan cuánto perdió Uruguay, ya está. Vas a ir a ver, corazón. Vas a ir hasta allá para que te digan, mira, ya perdimos, ya está. Bueno, en realidad no estoy tan confiada, te digo, porque Venezuela nos ganó la otra vez. O sea, pero bueno, en Venezuela. Me tengo un poquito más de fe en Uruguay. Pero es Uruguay, Noel. O sea, les van a ganar por tu salud mental. No, no nos van a ganar. No, pero por tu salud mental les van a ganar, en serio, te digo. Bueno, de última veo a mi familia. De última, ahí está, está, bien, bien. Que es lo más importante de todo. Es lo más importante, porque si vas con expectativa del fútbol, te va a hacer mal, ¿eh? Te va a hacer mal, Noel, ¿eh? Bajá el umbral de expectativa porque vas a sufrir mucho y me duele porque sos muy jovencita. A mí lo que me duele es que vos el año que viene no vas a tener planes, o sea, porque el argentino dice, no tiene, juega a Argentina y asado, familia, juntada, pa, 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 pa. El año que viene vas a estar en el horno. ¿Vos creés que vamos a perder? ¿Vos creés que tenemos mal equipo? No, mal equipo no. Creo que no funcionan. No funcionamos. No funcionan como selección. No sé si les pasa. O sea, tienen los mejores. Mira, 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 porque hablamos español te voy a hacer caso, pero como uruguaya no tenés peso para decirme eso. No, bueno. Y claro, porque ganamos una copa en el año 44, o sea, con la copa de leche, ¿qué copa vienes entonces? Bueno, yo lo único que te digo es que tendrías que tener algún plan B para el año que viene. Está bien. Porque vas a estar un poco aburrido, no se te ocurra hacer carrera en la Argentina. Aburrido, vas a ser aburrido. No me van a obiar todos. Menos mal que esto no sale de acá, ¿no es cierto? No, menos mal. Imagínate que salía en televisión y no vas a poder cruzar el charco. No, por favor. No vas a poder cruzar. No, muere acá, muere acá, que no se mueva. Contame, ya estamos por llegar a la, ya está, ya viste que dice, ahí dice departure, ahí vamos, ahí va. Escuchame, Noel, contame, ¿de verdad que conociste a Armando Manzanero? Ay, sí, estuvo buenísimo. Eso lo escuché cuando lo dijiste en el show la vez pasada. Estaba trabajando en el Conrad y entra una persona al camarín y dice, chicas, ustedes tienen hilo y no sé qué, necesitaban. Y yo le tomé el pelo y le digo, sí, claro, te damos un poco de hilo y no sé qué. Y me dice, bueno, estoy acá porque estoy acompañando a mi papá. ¿Y quién es tu papá? Armando Manzanero. No me digas. Así que bueno, era el hijo que ahora somos muy amigos, es un crack Juan Pablo. Mirá vos, qué lindo. Que también es compositor y cantante. ¿Soltero, soltero Juan Pablo? No, casadísimo con muchos hijos, divinos hijos tiene. Te perdiste la oportunidad de estar en el clan de los manzaneros. No, un gran amigo. Muy bien. Y sí, vimos el recital en vivo, nos regalaron discos autografiados, estuvimos con el señor manzanero, estuvo muy bueno. Muy bien, muy bien. Ahí estamos llegando, Noel. Estamos llegando. Me encantó conocerte. Me encantó la más que muy brava, muy beligerante. Tendríamos que bajar un poquito el nivel de intolerancia en el tema del fútbol. Yo te diría que vos también. No, pero yo te lo puse con buena onda. Te voy a pagar. Sabés que tengo solo dos dólares. No te preocupes, a una uruguaya no se le cobra. Me parece bárbaro. Después de cómo ves que juegan al fútbol, hay que hacer un acto de beneficencia con Uruguay. Después de cómo me trataste, te mereces solo esos dos dólares. Gracias, bueno, está bien. Que tengas un buen día. Un buen día, bueno. Y mucha suerte con la Argentina. Sí, y mucha suerte con Uruguay. Mucha suerte, muchas gracias, gracias, Noel. Que tengas un lindo día. Gracias. Saluda a la mami. Le mando besos. Le mandale besos a la mami. Saludos a la tuya. No te olvides, hay que estar un besito ahí. No te preocupes, el celular, no te vas a olvidar. Muy bien. Chao, chao, Noel. Chao. Qué lindo, ay, qué bueno. Qué loca la uruguaya, che. Viste, cuando le daste de fútbol, le saltó la fiera de adentro. Con razón, con razón. Dice que todavía no tiene pareja. Claro, porque se ve que es muy buena, rica pizza, pero se pone a ver fútbol y le salta el haul de adentro. Dios mío. Ahí está, ahí se va, ahí se va. Ay, Dios, que no le hablen de fútbol porque se arma un lío en el avión, ¿eh? Se arma un lío en el avión. Pero yo te digo una cosa, en cuanto junto, dos dólares me dio, dos dólares de bota de la Virgen del Codo, dos dólares. En cuanto junto un poco más, yo junto un poquito más y me vuelvo a la Argentina. Yo me vuelvo a la Argentina. Ay, Dios mío. Quiero decir algo, es una gran actriz, cantante, pero de verdad, la pasión por el fútbol es de verdad. Le puede. De verdad, yo no, yo no soy apasionado por el fútbol, de verdad, no soy apasionado por el fútbol, hago un personaje, pero yo vi que se enojó. Se enojó en un momento, se molestó. Ah, porque Uruguay no existe. Me encantó, me encantó. Yo te digo, se salvó ese argentino de que le diera un galletazo. Es cierto, si no le pegaba, pero bueno, buena onda. Gracias, Noel, por la participación. Tenemos un montón de taxis que vamos a ir pasando esta temporada, muy bueno, nos divertimos muchísimo y creo que lo bueno es que uno puede también conocer más a la persona, porque ahí se relajan un poco más, van en el asiento trasero, aunque están en televisión. ¿Cuándo Camilo en el taxi? Si la gente pregunta, ¿cuándo Camilo en el taxi? Lo que pasa es que siempre que yo lo paro y veo que es él, sigo derecho. Es verdad. Sí, 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 pido un Uber. Y a mí me parece, a mí me parece que cada vez que él te ve no te quiere levantar. Sí, 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 sí.